El Dios que María Magdalena nos invita a ser testigos del resucitado esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido secada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Venciendo los temores, como una auténtica mujer del alba, María de Magdala sale de madrugada, cuando todavía está oscuro, sale sola de su casa. Cuántos riesgos corría, sobre todo en sus tiempos, una mujer que anduviera de noche y sola en un lugar público. Pero vence todo obstáculo porque quiere ir al sepulcro, porque quiere, tal vez, terminar con los ritos sepulclares que quedaron pendientes el día de la crucifixión, pero también porque quiere, con alguna tenue esperanza, ver si se encuentra con el Maestro. Finalmente, en ese encuentro profundo, Jesús la confirma como misionera y testigo de la mejor de las buenas noticias. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado y que me verán también ellos en el camino. Nosotros, como María Magdalena, hemos de vencer todo obstáculo y salir de madrugada, aunque esté oscuro, para anunciar a un mundo la buena noticia de Jesús resucitado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por tu sesión de María Magdalena nos bendiga y nos confirme como testigos de la resurrección el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.